Hola, bienvenidos a Mundo Viral Noticias y un saludo muy especial para las personas que se están suscribiendo en estos momentos. Última hora la Fiscalía solicitó tiempo alto y ejemplar para Jonier Leal. Quédate hasta el final y conoce todos los detalles, gracias por tu like y compartir recuerda activar la campanita. Empecemos. La Fiscalía presentó escrito de acusación hacia Jonier Leal por el caso de su hermano y mamá. La Fiscalía General confirmó que de manera unilateral retiró el preacuerdo logrado con Jonier Rodolfo Leal Hernández y que presentará escrito de acusación por el caso de su mamá, Marleni Hernández, y de su hermano Mauricio Leal. El fiscal del caso le envió una carta a Laura Patricia Melo, juez 55 del circuito de Bogotá. En esta, le señaló que luego de la audiencia de verificación del preacuerdo, Jonier Rodolfo Leal Hernández, manifiesta sorpresivamente su decisión de retractarse del preacuerdo, del cual afirma fue, realizado y firmado de manera libre y voluntaria con asesoramiento de su abogado defensor. Y le solicitó a la juez que acepte la solicitud y se pronuncie de, manera inmediata, para que se realicen los trámites que corresponda y así la Fiscalía pueda señalar formalmente a Jonier, y dar continuidad a la etapa de juicio oral y solicitar un tiempo alto y ejemplar, por el caso. De esta manera, la Fiscalía le cierra la puerta a la posibilidad de un nuevo preacuerdo.